Muy buenos días, van entrando los participantes, démosles un minutico. Bueno, muy buenos días a todos. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID. La red es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización y de las ciudades de América Latina y del Caribe. Generando oportunidades de diálogo a través de la transferencia y diseminación de conocimiento, intercambios para identificar problemas comunes y alternativas para resolverlos, así como fortalecer la capacidad de nuestras ciudades de la región. Entre los ejes temáticos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajamos en el foco de recuperación verde y resiliencia urbana. En este contexto, les quiero dar la bienvenida al tercer webinar de nuestra serie Camino a Glasgow, que busca fomentar un intercambio de conocimiento teórico y práctico dentro de la región y con otras regiones del mundo. En relación a la COP26, que ya se está celebrando en estos días en Glasgow. Esta edición viene con una creciente ambición climática, regiones y países que hoy en día representan el 65% de las emisiones de carbono y más del 70% de la economía global. Como muchas, nuestras ciudades de la región y del mundo ya tienen fecha para la carbono neutralidad. Las ciudades juegan un papel principal en esta lucha contra el cambio climático, ya que no solo son responsables de hasta el 76% del consumo energético, sino también son muy vulnerables al cambio climático y especialmente en nuestra región. La densidad poblacional, la concentración de infraestructura, la cercanía histórica a los cuerpos de agua y la demanda hídrica hacen que construir resiliencia y capacidades de adaptación sea una de nuestras prioridades para la DECA. Hoy hablaremos sobre la descarbonización en las ciudades, innovaciones de América Latina y el Caribe. Esta es una conversación que hemos organizado en conjunto con la División de Transporte del Banco. Queremos hacer una introducción al estado de la descarbonización del transporte urbano en la región y presentar el potencial que representan también otras alternativas como el MetroCAD. Los temas que vamos a abordar son ciudades carbono cero, electromovilidad y compromisos de cambio climático y electromovilidad como una herramienta social, el caso de un MetroCAD. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre el formato del taller y darles unas breves instrucciones. Tendremos dos bloques. En la primera parte tendremos una introducción a la ciudad carbono cero y escucharemos las experiencias de dos ciudades. Tendremos a Ciudad de México y a Santo Domingo. Y en la segunda parte profundizaremos sobre el tema de MetroCable como herramienta no solo de transporte electrificado, sino también en su rol de la construcción de ciudad y su impacto social con este enfoque en el caso de Medellín. Esperamos que estas experiencias sean inspiradoras y que motiven a más ciudades de la región a pensar en este tema como una oportunidad para fomentar ciudades más sostenibles en nuestra región. Tras estas intervenciones, recibiremos preguntas de la audiencia que contestarán nuestros panelistas. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del chat. No se olviden que este webinar lo haremos en español, pero también podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea y solo tienen que hacer clic en el ícono del mundo en la parte inferior de la pantalla. Para comenzar este webinar tan enriquecedor en este contexto de hoy de la COP, quisiera darle la palabra a Ernesto Stein, que es nuestro representante del Banco en México, quien estará moderando este webinar. Y muchísimas gracias. Bienvenido, Ernesto. Gracias por estar con nosotros hoy. Adelante. Muchísimas gracias, María Camila, por tu excelente introducción. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer para mí estar con ustedes hoy. Como ustedes saben, en el marco de la COP 21 organizada en París en el año 2015, los líderes mundiales se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y a continuar los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5 grados. Y el compromiso que se alcanzó en este histórico acuerdo de París fue el de intensificar los esfuerzos para reducir las emisiones de manera de alcanzar economías neutras en carbono para el año 2050 y adoptar acciones de adaptación al impacto del cambio climático. Desde el domingo pasado, 31 de octubre, en Glasgow, se está llevando a cabo la COP 26, que permitirá seguir afinando las reglas de operación del Acuerdo de París. Y en este contexto, la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través de la Red de Ciudades, ha venido organizando una serie de encuentros en preparación a la COP 26, que busca apoyar a las ciudades de América Latina y el Caribe en cómo mejorar las capacidades técnicas y cómo movilizar la financiación para la adaptación, aprovechar las oportunidades para la descarbonización, desarrollar estrategias locales efectivas y articular las metas locales con los compromisos a nivel nacional. América Latina es una región eminentemente urbana, la tasa de urbanización supera el 80%, y los centros urbanos concentran un 76% de la demanda energética, donde el transporte y los edificios son los mayores consumidores, y por eso el trabajo de descarbonización con esta mirada local en las ciudades es especialmente relevante. Y por este motivo, la acción a nivel local es urgente y es necesaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Este evento se marca dentro de la visión 2025 del BID, en la identificación de vías para acelerar la recuperación post-pandémica en la región de América Latina y el Caribe, concretamente ayudando a los países a fomentar la resiliencia, la mitigación, la adaptación al cambio climático, que son elementos clave, dada la gran vulnerabilidad que, como dijo María Camila, tiene la región al cambio climático y la creciente incidencia de los desastres naturales. Dado que las ciudades tienen que jugar un rol fundamental para que los países alcancen sus objetivos, este webinar apoya directamente el enfoque de cambio climático de la visión 2025. Pasemos ahora a la temática específica del webinar. Hoy vamos a ver caminos de descarbonización del transporte en las ciudades y, en particular, el rol que puede jugar la adopción de los teleféricos como alternativa de movilidad urbana, que es una innovación latinoamericana, además. En su inicio esta era una tecnología que se utilizaba básicamente para transportar a los visitantes de centros de esquí a las zonas más altas de las montañas, pero hoy se han convertido en un medio de transporte semi-masivo de bajas emisiones, que reduce tiempos de viaje para los usuarios, en particular muchos de ellos de bajos recursos, y mejora la calidad del viaje en el transporte público. El sector transporte consume el 38% de la energía en la región y produce el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo convierte en una de las actividades que generan mayor nivel de emisión de CO2 per cápita. Asimismo, estas emisiones de gases de efecto invernadero van acompañadas de otras emisiones contaminantes, productos de la combustión incompleta de combustibles fósiles, y afectan la salud urbana creando problemas respiratorios, agravando condiciones crónicas, etc. Y en este contexto, la electrificación del transporte se vuelve una pieza clave en la política pública, tanto para la descarbonización de las ciudades como para la salud urbana. Como mencionaba María Camila, el webinar va a tener esta estructura. Primero vamos a escuchar una presentación sobre Ciudad Carbono Cero, a cargo de Ilan Cooperstein, subdirector de América Latina de Ciudades C40. Después el subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México, Rodrigo Díaz, nos presentará la experiencia de esta ciudad con el cable bus y su plan de movilidad. Y después Alexandra Sedeño, directora de Movilidad Sostenible de Santo Domingo, nos va a contar el caso de la descarbonización del transporte público en su ciudad. Y después, en la segunda parte, nos vamos a enfocar en el impacto social de los teleféricos. Y para esto el profesor Julio Dávila nos va a presentar su último paper sobre este tema, enfocado en el caso de Medellín. Y las dos ciudades, nuestros invitados de las dos ciudades, van a dar comentarios en base a su propia experiencia desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en sus ciudades. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Ilan Cooperstein para que nos cuente sobre la ciudad Carbono Cero. Adelante, Ilan. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la introducción. Saludes a todos que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, este tema no podía ser más oportuno en la semana en que estamos discutiendo en Glasgow, en la COP26 los temas básicamente más importantes de la agenda climática, incluso el tema de descarbonización. Y es con mucho gusto también que les paso la información que ha sido anunciada hace dos días por el chair, por el presidente del C40, el alcalde Eric Garcetti de Los Ángeles, que mil ciudades han comprometido con la ruta Carbono Cero, o sea, 1.5 grados, las acciones compatibles con 1.5 grados, que es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París para el 2050, intentando llegar a mitad de las emisiones para el 2030. Entonces, quisiera con ustedes hoy compartir un poco de la visión y del trabajo del C40 en los esfuerzos para la ciudad Carbono Cero en América Latina. Bueno, estoy acá también representando a mi jefe, Manuel Oliveira, el director regional para América Latina, con el cual trabajamos en estos proyectos. Primero, C40, muy brevemente, es una red de megaciudades globales, hoy cuenta con 97 miembros en todo el mundo, liderada por alcaldes y alcaldesas con el objetivo de enfrentar la crisis climática. Son menos de 100 ciudades, pero representan más o menos 8% de la población mundial y un cuarto del PIB global. O sea, el número de ciudades es relativamente pequeño, pero el impacto es grandísimo y sabemos también que estas ciudades tienen un rol preponderante en la ruta de desarrollo urbano de otras ciudades, sobre todo las ciudades, empezando por las ciudades en regiones metropolitanas, pero también otras ciudades pequeñas y medias. El C40 es de ciudades para ciudades, o sea, siempre un alcalde o alcaldesa preside a la red. Entonces, tenemos ahí los últimos cuatro, hoy presidido por el alcalde de Los Ángeles y en más o menos un mes empieza la presidencia el alcalde de Londres, Sadik Khan, que fue elegido por un consejo también de alcaldes representando a todas las regiones del mundo. Y acá son nuestros donantes principales, Bloomberg Philanthropy, CIF y Realdenia, que apoyan a nuestros proyectos. En América Latina, tenemos 12 ciudades comprometidas con la neutralidad hacia 2050. Hace ya al menos dos años, las primeras ciudades que se comprometieron fue el 2018 en un programa llamado Deadline 2020. Y a partir de eso, empezamos a apoyar a estas ciudades que se ve acá en la pantalla, desde México hacia Argentina, a hacer, preparar sus planes de acción climático alineados con el Acuerdo de París. Entonces, creamos toda una metodología específica para realmente apoyar a las ciudades en planes eminentemente locales que puedan estar compatibles y alineados con metas globales del Acuerdo de París. Los dos vicepresidentes elegidos también por las 12 ciudades en la región actualmente son la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Muy brevemente, eso es el marco de planificación que acabo de mencionar. Entonces, empezamos desde, la verdad, desde París a trabajar con aliados como McKinsey, como con Arup, con las agencias de la ONU, el BID también, con una metodología para hacer planes locales compatibles con metas globales del Acuerdo de París. Esos son los cuatro puntos elementares de todos los planes, que es tener una meta de emisiones, un camino para el 2050, pero con metas también intermediarias para el 2030 al menos. Resiliencia, entonces tratar también de los riesgos y de adaptar a las ciudades a los riesgos que ya vemos y que seguramente mismo si cumplimos con las metas, también vamos a seguir viendo la intensificación de estos riesgos, entonces hay que también planificar para la adaptación y resiliencia. tener muy clara la gobernanza, cómo estos planes, que son planes realmente que incluyen a toda la administración municipal, transporte, salud, energía, medio ambiente, por supuesto, economía, transporte, todos los temas, cómo eso va a ser implementado, la gobernanza y la colaboración, claro, con actores dentro de la alcaldía, pero también de la sociedad civil y finalmente beneficios sociales. Eso fue un requisito de los alcaldes de América Latina porque estaba muy claro para ellos desde el inicio del programa que tratar de cambio climático es tratar de temas sociales y por eso hay que resaltar los beneficios sociales de las acciones, sobre todo, mediendo en la medida posible los impactos en los grupos más vulnerables. O sea, acciones de energía renovable o de transporte limpio, cómo afectan los grupos más vulnerables a los impactos climáticos. Generalmente son minorías raciales y étnicas, son los grupos de más bajos ingresos, mujeres, entre otros, pero eso tiene que estar desde la parte de planificación de las acciones. Y bueno, para planificar hay que tener una mirada sobre cuál es el perfil de las emisiones en las ciudades de América Latina. Y acá tenemos, eso es con base en los inventarios que reportan todas las ciudades del C40, podemos ver un poco el perfil de estas emisiones. Entonces, los dos, acá es importante tener claro per cápita, porque estamos hablando de ciudades como Ciudad de México y San Paulo, que son las más grandes metrópolis en la región, y también hablando de Curitiba, por ejemplo, una ciudad que tiene 3 millones de personas en toda la región metropolitana. Entonces, per cápita es importante, pero sin embargo, es importante también mirar emisiones por sector, porque vemos en el mundo energía que se llama energía estacionaria, lo que se puede ver en azul o el verde más oscuro, es el predominante, pero no en América Latina. En América Latina, transporte para la mayoría de las ciudades es el sector más emisor de gases de efecto invernadero. Ahí vemos Ciudad de México también, y ahí sí es importante ver el per cápita, pero liderando mucho también por el tema de energía, que no está bajo el control de la ciudad, pero transporte también como el sector principal, seguido de otras metrópolis. Pero para tenernos una mirada un poco más amplia de las Américas, acá estamos viendo las ciudades de 40, todas de América Latina y de América del Norte, y ahí se puede ver que per cápita, que Buenos Aires era la primera de América Latina, todas las norteamericanas están por arriba de la más alta emisora de América Latina. Eso nos da un poco de también perspectiva global, porque acá se ve 5.64, el promedio de las ciudades de 40 en el mundo es 5 toneladas de gases de efecto invernadero o de equivalentes de CO2 por habitante. La meta para llegarnos al 2030 con mitad de las emisiones es más o menos tenerlo a los 2.9. Esto es el número para las ciudades. Pero ahí volvemos y vemos que para América Latina ya estamos por debajo de esta media. O sea, la mayoría de las ciudades ya están y algunas, claro, ciudades están por arriba de este número que queremos para el 2030. Entonces, el reto en América Latina es asegurar que el desarrollo que es necesario, sabemos el desarrollo sobre todo socioeconómico en nuestras ciudades sea un desarrollo de bajas emisiones, porque acá ya se ve que estamos por debajo del promedio mundial. Incluso estamos dentro del número deseado para el 2030, pero el reto es desarrollarse y mejorar todos los indicadores sociales y económicos sin aumentar las emisiones, el llamado decoupling. Eso es como vamos a ver si ganamos o no esta batalla en las Américas. Muy brevemente, es importante también resaltar el tema de los riesgos. Hablar de ciudades carbono cero, no se puede también dejar por fuera la parte de adaptación. Estos son los riesgos basados en los planes de acción climático que apoyamos a las ciudades a tener también análisis de riesgo. Y acá podemos ver que las más frecuentes, esto está basado en 11. Entonces, en las 11 ciudades, inundaciones es un riesgo que va a ser más frecuente y más importante, seguido de islas de calor, derrumbes, sequías, incendios forestales y aumento del nivel del mar. ¿Cuáles son las acciones sectoriales prioritarias que saltan de estos planes de acción climático de las megaciudades en América Latina? Como vemos, son tres sectores más, básicamente, los sectores emisores en estas ciudades. El primero es transporte y ahí vemos más o menos cuatro acciones que son claves y están, por supuesto, también interconectadas, que es cambio a transporte público. Tenemos ya en América Latina los niveles más altos de utilización de transporte público en el mundo, pero todavía hay que mejorar estos números. Tenemos también en América Latina muchas megaciudades, como nos estaba comentando el señor Stein. Es una región muy urbanizada, entonces tenemos que garantizar que el crecimiento siga con un transporte público de calidad y más interconectado. Transición para flotas cero emisiones de buses, camiones, taxis y otros vehículos. Eso voy a comentar muy brevemente después un programa del C40. Es un área en que América Latina está liderando, sobre todo con flotas de buses ahí empujado por sobre todo Santiago y Bogotá, pero otras ciudades latinoamericanas también. Una planificación urbana alineada con la ciudad de 15 minutos que contiene varios temas que ya conocemos, como por ejemplo tener más centralidades en la ciudad, con más centros de empleos, que tengan servicios públicos también cerca de los barrios para parar o quitar un poco la tendencia de tener millones de personas yendo a un centro donde están los empleos todos los días, lo que genera un costo ambiental, económico, social muy alto. Y finalmente, movilidad activa, que claro, tiene que estar conectada, por ejemplo, con el transporte público para, por ejemplo, la última milla. Segundo tema es energía y edificios y los dos temas preponderantes, no son los únicos, pero es energía renovable distribuida, o sea, implementar dentro del territorio de las ciudades más proyectos de energía renovable, lo que trae una serie también de beneficios sociales y económicos, por ejemplo, contra la pobreza energética y acá en Brasil, yo hablo de Brasil, la inflación ahora que tenemos es una de las bases es el precio de la energía por cuenta de combustibles fósiles que tienen que ser utilizados por la disminución de lluvias, entonces tener eso también es un seguro contra las diferencias y los cambios de precios de energía. Eficiencia energética en edificios existentes y nuevos es crucial, ya se sabe que en América Latina como somos muy urbanizados, varias de estas ciudades no van a crecer de manera tan substancial los próximos años, pero hay que formalizar muchos de los asentamientos informales, lo que también significa construcción y ya hay un parque construido muy grande que hay que hacer retrofit y eficientización energética. Y finalmente el tercer sector de emisiones que son residuos, hay que enfocar sobre todo antes de mirar grandes tecnologías, residuos orgánicos que son responsables por más o menos 53% de los residuos generados en nuestras ciudades a través de compostaje, biometanización, también porque son los residuos orgánicos los responsables por el metano, utilización apropiada de rellenos sanitarios, disminución de consumo, etcétera. Veo acá, creo que estoy ya en el tiempo, entonces muy rápido cierro con este ejemplo de lo que hemos hecho también en una acción específica que son los proyectos de buses eléctricos, tenemos un proyecto que se llama CEBRA, que es para inglés, es el programa de despliegue de buses cero emisiones en América Latina y logramos tener 2,482, claro, no solo CE40, pero en la región las ciudades lograron tener 2,480 buses eléctricos en las calles, esa es la segunda más grande flota después de China que concentra, claro, los buses eléctricos, invito a todos a mirar este sitio donde se puede ver más o menos en tiempo real las nuevas flotas que se van adicionando en América Latina y es un ejemplo claro de éxito que debemos compartir en América Latina y también con otras regiones. Perdón por el tiempo, muchas gracias y paso la palabra creo que a María Camila o al señor Stein. Bueno, muchísimas gracias Ilan por esta excelente presentación que nos da una visión panorámica de todos estos temas que es muy útil para encuadrar el resto del webinar. Quería destacar un par de cosas, una es esta buena noticia que nos diste de que hay mil ciudades que se han comprometido con esta ruta de carbono cero, eso realmente es una noticia para celebrar. Y la otra cosa que quería destacar es que mencionaste que se requieren acciones obviamente en una serie de temas diferentes. Esto es uno de los temas complejos de la lucha contra el cambio climático que es se requiere un enfoque multisectorial las cosas no están todas en manos de una secretaría o un ministerio y es muy difícil muchas veces el tema de la coordinación entre distintas agencias del sector público pero este es un elemento central para enfrentarnos a estos problemas y es un elemento que lo hace mucho más complejo y lo otro que mencionaste interesante para los propósitos de este webinar es que digamos si bien se requieren acciones en muchos frentes transporte energía y edificios y residuos en América Latina nos mostraste que los temas de transporte son los que generan más emisiones per cápita o más emisiones en general en comparación con otras áreas y esto hace que este webinar sea todavía más relevante ahora quisiera pasar la palabra a nuestros invitados de las ciudades y pedirles que nos presenten sus experiencias y para guiar un poco lo que nos cuenten quería empezar poniendo sobre la mesa algunas preguntas en particular cuáles son los compromisos de sus ciudades en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes qué rol tiene el transporte en estas emisiones qué estrategia están desarrollando para alcanzar las metas y dentro del menú de soluciones de movilidad incluyendo los temas de electromovilidad cuál es el rol de los teleféricos y cómo ven la opción de los teleféricos en este contexto quiero empezar por el subsecretario Díaz que nos va a contar el caso de México adelante subsecretario hola muy buenos días a todas y todos daré una rápida supongo que ya se ve uno siempre tiene que preguntar esto después de dos años primero que nada es importante decir de qué hablamos cuando hablamos de la Ciudad de México la Ciudad de México como tal como la administración propia del gobierno de la Ciudad de México es una entidad que gobierna 8.9 millones de habitantes aproximadamente pero que es parte de una área metropolitana de una área metropolitana más grande del mundo que se acerca a los 21 millones de habitantes en los cuales hay 34.5 millones de acuerdo a la última encuesta origen destino 2017 y en esos la mayor parte 19.5 millones de viajes se hacen directamente en la Ciudad de México es decir por más que tengamos una administración local enseñada a 9 millones de habitantes nuestras políticas públicas deben tener un carácter metropolitano si vemos el reparto modal de la zona metropolitana al Valle de México podemos ver que un reparto modal muy favorable como cualquier ciudad del mundo si quisiera un reparto así dos tercios de los viajes motorizados se hacen en transporte público los problemas empiezan a aparecer acá a pesar de tener una de las redes metro más grandes del mundo 225 kilómetros y tener un sistema BRT bastante consolidado la mayor parte de los viajes de transporte público siguen haciéndose en microbuses antiguos obsoletos tienen una edad promedio de alrededor de 18 años incómodos inseguros en fin lo que genera una alta contribución emisiones por otro lado ¿qué pasa? a pesar de tener este reparto modal muy favorable la Ciudad de México tiene uno de los índices de congestión vehicular más grandes del mundo es decir algo anda mal anda mal en gran medida por esto por lo que decía la cantidad de viajes metropolitanos entre una entidad y otra entre el vecino Estado de México y la Ciudad de México se realizan cada día alrededor de cuatro millones y medio de viajes sin que haya una política integral metropolitana sin que haya una integración física operacional tarifaria de los medios de transporte esto genera ineficiencias muy grandes largas distancias de viaje grandes niveles de congestión que finalmente se traduce en altas emisiones también acá hay un tema que es no solamente ambiental también es social la desigualdad también se refleja a nivel de movilidad está mal distribuido del asunto todavía las distancias siguen siendo muy largas porque a pesar del gran crecimiento de la ciudad las concentraciones de trabajo y de destino propiamente siguen estando concentradas en el centro eso genera larguísimas distancias de viaje y por otro lado los sistemas estructurados de transporte llamamos estructurados que tienen un carril exclusivo que tienen ya sea porque son líneas férreas como metro tren ligero o porque tienen un BRT o un sistema centralizado operacionalmente como líneas de trolebus solamente están en las cercanías de la mitad de la población la otra mitad que es la que vive en las periferias son las que viajen más largos y que tienen menor acceso a un transporte público estructurado acá lo podemos ver mientras más mientras más periférico mientras más menores son los ingresos menor es la accesibilidad a sistemas de transporte integrados y esto finalmente se traduce en una gran desigualdad esto me encanta poner esta imagen esto es un mapa del sueño es decir la hora de inicio de viajes y podemos ver que las zonas periféricas en la ciudad de México la zona metropolitana del valle de México los viajes ya están empezando a las 4 o 5 de la mañana mientras el resto de la ciudad duerme los viajes en las zonas céntricas empiezan a las 8 o 9 de la mañana cuando los otros ya llegaron esto se traduce finalmente que en zonas periféricas la gente está destinando 4 o 5 horas diarias a moverse son distancias largas altas emisiones pero más que altas emisiones es mala calidad de vida en temas de emisiones y acá pasó rápidamente pero el sector transporte la contribución no es menor todo lo contrario el 76% de las emisiones de gas efecto invernadero son responsabilidades de fuentes móviles que además son importantes generadores de ozono material particular 2.5 y 10 es decir tenemos un sector que es responsable uno de lo local mala calidad del aire pero también de compromisos globales relacionados con cambio climático acá vemos parte del problema como lo decía estas unidades esta unidad de la foto tiene más de 30 años circulando son unidades espantosamente contaminantes en las cuales no solamente el problema tecnológico también es un problema de gestión y de operación que se traduce en ineficiencias en sobre oferta en inseguridad y finalmente en mala calidad de viaje inequidad lo que además es un incentivo para moverse a otros modos de transporte individuales por eso hicimos nuestro plan de trabajo el programa de gobierno se basa en 13 ejes fundamentales de esta movilidad integrar mejorar y proteger integrar los modos de transporte una integración física operacional de modo de pago que se entienda como un todo y no como una manera fragmentada mejorar la infraestructura y los servicios porque hay claramente una decadencia falta de mantenimiento y proteger a los ciudadanos proteger en temas de seguridad vial proteger su integridad física pero también proteger su salud estos son los compromisos que asumió la actual actividad yo voy a referirme a compromisos de corto plazo para una ciudad es más difícil comprometerse a corto plazo que a largo plazo porque con corto plazo el responsable soy yo a largo plazo el responsable va a ser otro entonces estos son los compromisos de descarbonización que tiene la ciudad de México hay un compromiso de bajar de 18 a 12 años la edad promedio del transporte público alguien podría decir oye pero 12 años es mucho sí pero hoy tenemos partimos con 18 y que y tener al menos el 80% de los frutos de organismos públicos y de concesionados con euros 5 o mayor acá hay un tema muy importante la ruta de la electromovilidad en la ciudad de México ha sido en gran medida a través de troles y por qué es porque la ciudad de México hace 30 años tenía una red de 500 kilómetros de troles que fue desmantelada la infraestructura ya está las subestaciones ya están por lo tanto es una tecnología conocida más barata en que ya tenemos la infraestructura y por lo tanto y que es cero emisiones por lo tanto ahí nos hemos enfocado y a su vez la red de transporte público de pasajeros RTP también hay un plan gigantesco de renovación para renovar valga la redundancia una flota tremendamente antigua se está empezando ya se empezó con este compromiso los buses eléctricos en el sistema BRT y que ya esperamos tener una línea completa eléctrica esperamos el próximo año ampliar no solamente la tecnología sino más ampliar la infraestructura esos buses no solamente basta que sean limpios tienen que andar rápido tienen que ser eficientes y por eso hay un compromiso para tener 100 kilómetros más de BRT al 2024 tres líneas de cable bus que el sistema teleférico que voy a mostrar y 400 kilómetros de ciclovías al 2024 cosa llegar a 600 cuando hablamos de cable bus y con esto digamos me centro en este tema cable bus digamos como se dijo al principio es un invento típicamente latinoamericano hay dos grandes inventos latinoamericanos en temas movidas los BRT y los cable bus los sistemas de cable sistemas de cable propiamente tal más que el tema de 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 bajas emisiones hay un tema de accesibilidad y de reducir iniquidades sociales porque se están orientados a satisfacer necesidades de movilidad de sectores de difícil accesibilidad generalmente periféricos que viven en zonas de grandes pendientes calles estrechas y que generalmente típicamente son los más pobres acá tenemos el caso de la línea 1 de cable bus inaugurada a mediados de este año esta es la zona de Cuatepec que es una zona de alta marginalidad tiene una longitud de 9.2 kilómetros y que no solamente significó reducir tiempos de viaje no solamente significó tener un transporte de cero emisiones gratis no gratis desafortunadamente no pero un transporte seguro eficiente muy cómodo que reduce tiempos de viaje pero que además significó la reestructuración de todo el sistema de transporte de esa zona de esa gran cuenca se reemplazaron 214 microbuses contaminantes se reemplazaron por 108 unidades que además funcionan de una manera integrada sin las ineficiencias del sistema interior acá vemos algunas imágenes de la llegando a la estación Tlades Pesco ¿cómo va la demanda? al principio empieza a bajar porque al principio hay una gran efervescencia tiene muchos viajes recreativos pero hoy están alrededor de 38.000 pasajeros diarios lo que uno dice oiga esto no es tan sin masivo es bastante masivo de hecho es bastante superior a la demanda originalmente esperada que era de 25.000 cuando todavía tenemos un rezago de alrededor de un 30% por COVID es decir tenemos una demanda bastante grande en el caso de la línea 2 de KW que también fue inaugurada hace un par de meses acá tenemos un sistema que es más interesante aún porque es un doble sistema por un lado hay una nueva línea de trollebus que está actualmente en construcción que es un trollebus elevado que más allá de algunos digamos problemas propios de este tipo de infraestructuras si lo que hace es garantizar velocidades muy altas gran confianza a la operación y de una complementaridad con un sistema de cablebus que va por la zona elevada esto es lo que estoy mostrando el trollebus elevado que va a cubrir alrededor de 8 kilómetros se debía inaugurar a fin de este año principio del próximo y que va a reducir tiempos de traslado a la mitad pero además esto es lo más importante al ser unidades más grandes mayores velocidades con muy pocas unidades se puede satisfacer una demanda que hoy es digamos satisfecha con muchísimas unidades muy contaminantes muy lentas van a salir 250 unidades viejas y van a ser reemplazadas por 23 trollebuses ese es el nivel con un ahorro de 20 minutos de viaje en este recorrido de 8 kilómetros este es el tipo de trollebuses que estamos viendo además esto es muy importante estos no son los trollebuses antiguos que son muy rígidos este es un trollebus que goza de una autonomía este circula actualmente por eje central de la ciudad es un trollebus que puede funcionar sin estar colgado a la catenaria de hecho tiene una autonomía de 75 kilómetros que de hecho nos ha permitido por ejemplo brindar servicios emergentes y como anécdota hoy este fin de semana se dispuesta la prueba de Fórmula 1 en la Ciudad de México bueno vamos a tener servicios emergentes controllebus que no van a funcionar con catenaria porque digamos parte del circuito interno no tiene catenaria pero funciona igual van cargados acá vemos algunas imágenes significa también mejor hacer la accesibilidad desaparecen puentes peatonales son reemplazados por cruces a nivel y esto es complementado con un sistema que funciona a nivel local que es el cablebus que esta es de hecho la línea más larga del mundo son 10.6 kilómetros que va por la sierra de Santa Catarina y Tapalapa acá vemos algunos de los impactos tiene una reducción significa una reducción de 50% del tiempo de viaje y tiene el cálculo que decíamos que son 1900 toneladas de CO2 reducidas al año una vez más es una zona de altísima marginación social y acá hay un tema muy importante la llegada de estos sistemas que acortan tiempos de viaje que también tienen impactos sociales muy grandes no solamente mejora calidad de vida sino que por ejemplo hace que la gente tenga accesibilidad a un 50% más de opciones de empleo acerca a la ciudad ese es como el gran beneficio acá vemos algunas imágenes del cablebus del cablebus perdón de línea 2 se aprovecha para mejorar también el tono urbano son zonas en que nunca llegó arquitectura nunca llegó proyectos de espacios públicos de calidad y esto se ha hecho en toda Latinoamérica en este caso son artistas de la localidad de cada uno de los barrios en que han adornado las distintas estaciones se aprovechó de mejorar un paisaje muy gris entonces acá hubo proyectos desarrollados con la comunidad para mejorar el entorno de hecho las personas que pintaron estas casas además tuvieron un certificado de maestro pintor es decir es un proyecto integral y con esta imagen términos ¿cómo va esto? acá está muy interesante porque esto sí que fue más allá de toda previsión el tema de demanda estamos muy orgullosos porque estamos con una demanda de 56.000 pasajeros diarios aproximadamente en promedio lo que es bastante más que de las expectativas que teníamos tenemos que ver qué pasa una vez que se asiente COVID pero ha habido una altísima aceptación porque insisto no solo es un tema de disminución de tiempo de viaje también es un tema de mejora en la calidad del viaje en seguridad finalmente es una dignificación del viaje que eso es lo que estamos apuntando muchísimas gracias Muchísimas gracias subsecretario excelente la presentación me encantó esa lámina donde nos mostraba el inicio de la hora de inicio de viaje en diferentes partes de la ciudad y creo que fue muy clara la presentación en transmitir este tema de que por un lado hay muchas ganancias por el lado de emisiones pero también este es un tema eminentemente social es un tema donde las disparidades en acceso a transporte son muy muy importantes como mostraba ese mapa y el mecanismo digamos sistemas como el del cable bus realmente juegan un rol fundamental muy importante este dato de que aumenta en un 50% las oportunidades de empleo para la población vulnerable al que el cable bus está sirviendo bueno quería entonces ahora darle la palabra también a la directora Sedeño para que nos cuente el caso de la República Dominicana adelante directora hola Ernesto un gusto y agradecer al BID por permitirnos a nosotros como país República Dominicana y desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte poder contribuir o decirle en qué pasos nosotros estamos en cuanto a lo que es nuestra transformación de nuestro sistema de movilidad entonces comparto pantalla y vamos a ver brevemente en qué estamos bien para nosotros como país podemos decir que como herramientas de trabajo para poder estructurar lo que es el subsector transporte y sobre todo en lo que es nuestro compromiso como soporte de reducir las emisiones que generamos y de acuerdo a lo que es el cambio climática contamos con varias herramientas siendo una de estas y la más importante un plan de movilidad urbana sostenible sobre todo para nuestro centro de ciudad para poner en contexto nosotros tenemos como objetivo crear ciudades más inclusivas y habitables ayudar a alcanzar estas contribuciones determinadas a nivel nacional que nosotros como país generamos un subsector transporte que es nuestra responsabilidad un 40% de lo que son las emisiones de este sector y a nivel de Gran Santo Domingo o ciudad principal generamos aproximadamente un 20% de esas emisiones en su sector también estamos alineados con lo que es el alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y planificar la movilidad de una manera más global integral y participativa entonces como compromiso de reducir las emisiones también de gases efecto invernadero un breve panorama de lo que es la movilidad en nuestra parte urbana de Ciudad de Santo Domingo podemos decir que tenemos 3 millones de viajes de cual la repartición es más predominante hacia el transporte privado un 42% de estos desplazamientos y solo un 36% en transporte público donde el 9% de 9% es en transporte masivo 21% se desplazan a pie y menos del 1% utilizan la bicicleta es decir que todas las infraestructuras que se han desarrollado a modo de ciudad van orientadas más hacia el vehículo privado entonces esa tendencia hace que los niveles de congestionamiento y la calidad del transporte público no sea la más favorable de igual manera que estos desplazamientos en transporte público o privado te generan más de una hora de duración y el costo promedio viene siendo casi un 30% de la canasta familiar que se genera mensual entonces nosotros queremos destacar que como territorio nos toca articular con diferentes alcaldías la estructuración o la jurisdicción que existe en la ciudad tiene diferentes actores que son la municipalidad y nosotros tenemos como autoridad nacional que tener un alcance territorial para que las medidas y las acciones en favor del transporte estén integradas y sean socializadas y vinculadas con los actores locales o sea que nosotros llevamos una articulación como gobierno central con organismos internacionales y de una vez trabajamos con las localidades entonces en ese orden tenemos un mapa de actores sumamente interesante que va desde alcaldía hasta instituciones vinculadas del sector en nuestro caso como autoridad nacional rectora de la movilidad trazamos la política pública pero tenemos operadoras de buses del estado tenemos operadoras de metro y teleférico que ya tenemos una línea en operación otra en construcción dos líneas de metro y una que está en proceso de ampliación de capacidad de línea 1 y también de extensión de línea 2 y otra línea en proceso de construcción también de teleférico entonces con esas instituciones vinculadas que están desarrollando esa infraestructura nosotros trabajamos lo que es la planificación del sector lo mismo que con el Ministerio de Medio Ambiente y de Energía y Mina para el trazado de esas políticas públicas a favor de crear condiciones para dar paso a la movilidad eléctrica no solamente de la flota de transporte público sino también de micromovilidad y de vehículo privado entonces el plan que nosotros tenemos de movilidad abarca lo que son acciones orientadas a la malla de transporte público malla peatonal malla ciclista crear interconexión entre los sistemas y hacia dónde debe orientarse y seguirse expandiendo nuestra red de teleférico metro cable como ustedes le dicen y también nuestra red de metro entonces ese sistema integrado y esa ambición que tenemos como ciudad la tenemos como una meta a plazo del 2030 donde está por objetivo reducir ese 20% de emisiones y aumentar un 33% de esa cobertura a nivel nacional entonces también ahorrar ese tiempo de viaje en 20 minutos y aumentar ese 8% de cobertura de nuestro sistema de transporte público de igual manera contamos con una herramienta la cual elaboramos y se desarrolló con todo el apoyo del BID que es la estrategia nacional de movilidad eléctrica para la república dominicana con la cual llevamos de la mano con el ministerio de energía y mina donde se identificaron acciones a corto mediano y largo plazo de la cual estamos trabajando sobre todo para crear condiciones de dar paso a la electrificación de la flota de transporte público en estas acciones en curso podemos decir que llevamos de la mano con el BID y la agencia francesa lo que es estructurar un observatorio de movilidad urbana para poder llevar ese control y ese conteo de los indicadores y poder ir estableciendo hasta qué punto nosotros hemos ido avanzando en estas acciones en favor de la movilidad sostenible de igual manera en temas de proyectos a corto paso se están haciendo unas contrataciones solicitaciones de lo que es la estructuración del sistema urbano con los corredores priorizados para el sistema de transporte público para integrar con metro y teleférico en la ciudad y dar paso a evaluar posibles fuentes de financiamiento para dar acceso a fondo verde de que los operadores de transporte público en ese proceso de transformación puedan adquirir su flota eléctrica ya que uno de los desafíos que tenemos es las facilidades para migrar de las unidades tradicionales a unidades eléctricas con una baja tasa de o facilidad de financiamiento para que no le encuentre como su primera barrera el costo inicial de la inversión para adquirir esa flota lo mismo que complementado con acciones con gestión de tráfico carriles reservados para dar preferencia a los PRT y sistema de ordenamiento de lo que es la malla ciclista y peatonal acá una imagen de lo que es nuestra red de transporte masivo con línea 1-2 y en amarillo lo que es nuestra primera red de teleférico nuestra línea 1 articulado ya con el sistema y con el cual se transporta hasta más de 3.000 pasajeros hora sentido a una velocidad de 6 metros por segundo entonces el desafío principal lo tenemos en reordenar la flota de transporte público que acá en nuestro país más de los 80% son unidades de baja capacidad o carros de concha y de esas más de la mitad o la mayor parte tiene más de 20 años de vida útil es decir que son unidades muy deterioradas la objetivo es este llegar a esta integración conectar con el sistema crear esos nodos de transferencia tanto de los viajes interurbano como urbano y poder crear una red integrada esto es una imagen de cómo es el concho y de igual manera hacia dónde estamos orientando la migración esto es una muestra del primer corredor transformado de transporte público con el acompañamiento del BIP sistema de parado establecido pago electrónico no dejar de mencionar la logística que actualmente estamos también trabajando lo que es la regularización de la carga dentro de la ciudad y también estamos estableciendo su horario para tener una ciudad más eficiente y contribuir a bajar un poco también las emisiones dejo esta imagen de fondo porque es nuestra ciudad colonial con la cual también nuestro centro histórico nuestra primera ciudad de América estamos trabajando en lo que es nuestro primer piloto de un corredor de baja capacidad eléctrico para contribuir al desplazamiento interno tanto de los turistas como del público local entonces esta foto es para motivar a venir a nuestro país un gusto bueno muchas gracias Alexandra ya estamos motivados para ir a visitar con esta foto tan linda y muchas gracias por la excelente presentación ahora vamos a pasar a la segunda parte del evento y voy a dejar la palabra al profesor Julio Dávila para que nos cuente digamos algo ya lo vimos en las presentaciones anteriores pero del impacto social que puede tener el metro cable y que nos ilustre sobre el potencial de este sistema de transporte a partir de la experiencia de Medellín en Colombia adelante gracias gracias Ernesto y María Camila por esta invitación muy interesante este foro y ha sido muy interesante las presentaciones anteriores me han puesto a pensar mucho y como siempre en estos eventos uno aprende mucho voy a compartir mi pantalla vamos a ver bueno a mí me han encargado hablar un poco de la experiencia de los metro cables yo hice hace varios años ya un estudio sobre los metro cables en Medellín tal vez el primer estudio académico que se hizo sobre el metro cable en ese momento había dos la línea K y la línea J la línea K inaugurada en el 2004 la línea K es como en este momento la mamá sino la abuelita de todos estos sistemas de cable aéreo que hemos visto en estas ciudades incluyendo las de Ciudad de México que mencionó Rodrigo yo lo que quiero hacer es una reflexión digamos complementando lo que ha dicho Rodrigo lo que han dicho otros y tratar de juntar los dos temas de descarbonización y impactos sociales de los cables basados sobre todo en ese estudio que hicimos hace un tiempo y verán las fechas el estudio lo terminamos en dos mil dos trece doce y publicamos un par de libros y varios artículos pero también he seguido el tema de cerca un poco asesorando distintos proyectos en San Juan Lurigancho en Lima San Agustín perdón San Miguelito en Panamá entonces esta reflexión es un poquito más allá de simplemente Medellín pero por supuesto me apoyo mucho en la experiencia de Medellín que es muy interesante como digo es como la abuelita de todos estos sistemas o la mamá no soy experto en descarbonización pero es un tema que me interesa he aprendido mucho y aspiro a aprender mucho más como siempre pero a mí me da la impresión y los expertos me corregirán o retarán pero para mí un análisis desagregado de la descarbonización de la ciudad y esto frente a los datos sumamente interesantes que nos presentó Ilan sobre las ciudades en América Latina no es para contentarnos porque tenemos una baja huella de carbono ni mucho menos pero de todas maneras tenemos que cumplir ese compromiso internacional y para con las poblaciones y sobre todo las poblaciones futuras las generaciones futuras de descarbonizar pero para mí como persona que trabaja en temas urbanos de transporte infraestructura y gobernanza me parece que hay que desagregar el análisis de descarbonización lo ha dicho Rodrigo lo han dicho otros que se está haciendo pero hay que agregarlo a varias escalas una es la escala espacial y hay que desagregar la vivienda del barrio del distrito de la ciudad y de la región metropolitana y ver a distintas escalas que es algo que digamos yo lo tengo dentro del ADN profesional esa dimensión de la escala hay que desagregar por supuesto el sector económico ya creo que Ilan alguien mostró las distintas emisiones de carbono de sectores como transporte la energía la construcción los insumos alimenticios que suelen olvidarse y los como se dijo al principio América Latina es 80% urbano y por lo tanto consumimos 85% tal vez consumimos productos alimenticios muchos de los cuales tienen una gran huella de carbono las tecnologías que se usan por supuesto en estas áreas y también las dimensiones socioeconómicas de la demanda y el comportamiento de los consumidores y quiero hacer unas reflexiones en la medida que son relevantes para esta discusión por cuanto los metrocables tales y como se han pensado en Medellín y en el caso de Ciudad de México es otro y otros varios tienen un componente socioeconómico y diría yo político por lo tanto muy importante entonces una reflexión acerca de los pobres urbanos y la desarcorbanización me dice a mí pero los pobres urbanos en América Latina realmente tienen una huella de carbono comparativamente muy baja de nuevo no soy experto estoy dispuesto a que me reten y me digan que estoy errado pero la verdad habría que estudiar esto los pobres caminan como lo mostró Rodrigo eso se sabe está muy bien documentado y usan transporte público ergo consumen individualmente una por porcentaje comparativamente menor que los estratos medios y altos las construcciones en las que viven han consumido menores cantidades de insumos altos en carbono incorporado como cemento acero ladrillo con relación al área ocupada por habitante viven también en altas densidades y en un número reducido de espacios que hay que iluminar o calentar en el caso del cono sur que es frío o norte de México con la consiguiente baja tasa de uso de energía por habitante rara vez se dan el lujo de comer carne de res que también está demostrado ahora con el metano y otros medios es de alto consumo de carbono y rara vez vuelan en avión a excepción de todos nosotros que con seguridad yo acabo de llegar anoche de Londres crucé el Atlántico con una huella de carbono gigante ahora paso a los cables aéreos muy rápidamente y no estoy consciente del tiempo pero alguien me avisará si estoy mal o bien de tiempo pero voy a ponerme aquí un tiempo para ver los cables aéreos tienen como decía alguien tiene una historia larga pero cables aéreos urbanos que se han usado como una forma de transporte masivo o lo más cercano a masivo posible realmente solo datan de la línea acá del Medellín en el 2004 los otros son turísticos y de ahí de la línea acá surgieron muchos otros como los que se ven ahí es una tecnología que tiene más de 100 años se usaba originalmente para carga de pasajeros en zonas montañas montañosas rurales y también de carga en turismo de nieve que lo conocemos en Europa y en Argentina en Chile etcétera y en menor medida urbano solo en el 2004 como dije se incorporó con un sistema de transporte masivo o con un complementario al sistema de transporte masivo de la ciudad por razones técnicas Rodrigo nos hablaba de la línea más larga que se está construyendo se construyó me parece de 10 kilómetros eso es raro por lo general tienen 3 kilómetros 4 o 5 kilómetros porque ya la maquinaria que se necesita es muy poderosa muy exigente también depende de la topografía etcétera pero normalmente son líneas cortas de 3 kilómetros con pasajeros que no superan normalmente los 3 mil creo que el de la paz tiene más pero son tiene una huella especial espacialmente limitada a escala del barrio del distrito de ahí que la noción de descarbonización y cualquier análisis de la ciudad incluye a todas esas escalas incluyendo la del barrio o el distrito que es un conjunto de barrios permiten el acceso a zonas montañosas y densamente construidas en Colombia por ejemplo no se consideran de transporte masivo como si era el BRT era una opción y por lo tanto no incurrían o no merecían digamos financiación de parte del Estado Nacional entonces todos los cables de Medellín los financiaron excepto el último que se acaba de inaugurar los financió enteramente el municipio de Medellín con recursos locales a diferencia de la paz que lo financió el gobierno nacional en la mayor parte de los casos se puede decir que son sistemas remediales de transporte frente a serios problemas de accesibilidad en zonas no planificadas en situación económicamente marginales si uno se pusiera a pensar en la ciudad antes de que se construyera yo no sé si incluiríamos a los metrocables antes de planificar la ciudad son remediales por definición y eso es una medida interesante porque quiere decir que estamos tratando de insertarlos dentro de una trama urbana una trama socioeconómica unas realidades culturales que que no que no que no no se han planificado son por definición informales en el caso de Medellín ya lo dije la línea cada data de 2004 después hay y se han agregado otras 5 todos conectan a barrios o distritos social y físicamente marginales con el sistema de transporte masivo el metro de superficie el BRT el tranvía la expansión en América Latina ya la hemos visto Caracas Rio de Janeiro La Paz Estado de México Cali Bogotá Manizales Santo Domingo Ciudad de México y varios que están en estudio como San Juan del Urigancho y San Miguelito en Panamá entonces perdón aquí un momento que me están llamando insistentemente y tengo que cortar las dos las dos primeras y todas realmente son soluciones a transporte de muy serios en barrios que tenían además una problemática social de violencia que todos conocen ustedes muy bien y ayudaron digamos a desatascar pero no fue digamos un colega mío lo llama el caballo de Troya de entrada del Estado a esos barrios que estaban tomados por los grupos armados e ilegales en un estudio que hicimos recientemente para el Banco Mundial clasificamos los sistemas de metro que hablen tres los sistemas de escala barrial o distrital como los de Medellín, Cali y Bogotá sistemas de escala barrial más mal integrados a un sistema de transporte el de Río de Janeiro que se cerró no recuerdo hasta cuando fue que se cerró pero fue un desastre no estaba integrado el de Caracas tampoco está bien integrado y el no ha estado estudiado realmente y los sistemas que operan como transporte masivo porque su topografía y su institucionalidad no lo ha permitido como el de La Paz que es el más grande de todos y en cierta forma manizales ahora ¿qué potencial de descarbonización tienen los metrocables? como una solución ex post facto a los problemas de acceso a un barrio existente su construcción misma implica una menor huella física menos expropiaciones menos demoliciones y por lo tanto menor huella de carbono en comparación con sistemas convencionales sobre ruedas como vías para buses o sistemas sobre rieles donde es indispensable demoler y construir mucho más entonces tienen esa ventaja digamos desde ese punto de vista en el caso de Medellín utilizan energía hidroeléctrica y se hizo un estudio pero ahí la información que nos presentó Rodrigo sobre México está mucho más actualizada esto es un estudio que se hizo en el 2009 perdón en el 2009 para la línea J de Medellín con una no sé si vean mi cursor pero con una línea de base business as usual digamos las emisiones que habría si no se hubiera hecho el metro cable la línea acá esta es la línea proyectada de emisiones en toneladas de CO2 equivalente que es mucho más baja por supuesto y las las filtraciones que se dan ya estoy por terminar pero lo que quiero anotar aquí es el potencial digamos de cambio social de los metrocables de Medellín porque se se incorporaron el primer metrocable era aislado pero después se fueron incorporados proyectos digamos de regeneración urbana y de mejoramiento urbano acompañados de un gran proceso de mejoramiento social de integración de esos barrios marginales y periféricos a la ciudad desde todo punto de vista implicó una inversión radicalmente las prioridades de inversión del municipio poniendo el centro del quehacer del municipio a los más pobres y los barrios de menores ingresos fue sucesivos gobiernos empezando con Fajardo quien no construyó el primer metrocable eso lo hizo Luis Pérez en la administración anterior eso se tomó forma con los proyectos urbanos integrales que realmente abarcaban lo que yo llamaría un distrito varios barrios de los cuales hubo varios programas de inversión en infraestructura creación de espacio público mejoramiento de vivienda servicios sociales una cosa importante es que al invertir esas prioridades y gracias a la topografía de Medellín estos cables hicieron la pobreza de Medellín mucho más visible y yo para mí el reducir la pobreza el primer paso de reducir la pobreza es hacerla visible a la mayor parte de la población que no se siente pobre cuando vale la pena decir según muchas encuestas los pobres no se sienten pobres los ricos se sienten más pobres de lo que son pero eso es otro tema pero la verdad es que hay una pobreza objetiva que se puede medir y la hacerla más visible hace que unas inversiones que como las que hizo Medellín y invertir esa pirámide social sean más políticamente más aceptables porque ya la gente ve que existe la pobreza si la gente en un barrio periférico como Soacha que fue el otro estudio que hicimos en esa época que es un municipio de las afueras de Bogotá al votante bogotano al quien paga impuestos en Bogotá no le importa nada lo más mínimo que haya pobreza en Kazucá que haya pobreza en Soacha porque no los ve nunca pasa por ahí cerca en cambio Medellín es difícil porque es una topografía muy quebrada y es difícil evitar los cables pero los cables y todo este proyecto estos proyectos los hicieron más visibles en términos de transporte Medellín le ha apostado a la multimodalidad muy basada en energía eléctrica como se ve aquí el BRT es la excepción por supuesto pero están pasando a buses eléctricos pues está el tranvía los metrocables el metro y no motorizado como el programa de encicla que es gratuito programa de vías los metrocables están en barrios de origen informal con alta tasa de uso de transporte como lo muestra este gráfico de 2007 del metro no voy a entrar aquí porque creo que ya se me está acabando el tiempo ya me pasé y simplemente unas fotos para mostrar el mejoramiento urbano radical que se usó alrededor de la línea acá antes y después antes y después antes y después parques urbanos lo que llaman la acupuntura urbana que se inventó en Barcelona con pocas expropiaciones pero con una huella digamos de impacto y unas cifras hasta el 2010 tengan en cuenta el 2002 al 2010 la inversión en el metrocable en la línea acá fue de cerca de 24 millones de dólares que realmente era una ganga en su momento pero la inversión en espacio público en infraestructuras sociales y comunitarias alcanzó en ese periodo 225 millones ocho veces más el aumento de espacio público fue modesto pero fue existió se aumentaron las empresas locales de 700 a mil los puestos de trabajo se fueron en su gran mayoría habitantes residentes locales o sea fue una decisión consciente de la alcaldía de generar empleo con estas obras se hicieron 18 nuevos parques 4 nuevas puentes peatonales y el turismo se repuntó como una fuente empleada en una zona que era donde ni siquiera la policía podía entrar había que entrar con ejército porque estaba tomado por las pandillas de sicarios alrededor de una realidad muy compleja que ustedes en Colombia conocen que es la realidad del narcotráfico la realidad de la guerrilla urbana etcétera la herramienta de decisión de inversiones el 10% si mal no estoy de las decisiones de inversión del municipio se hicieron a través de presupuesto participativo un colega mío que viene estudiando hace muchos años este proceso dice que el caso de Medellín es tal vez quizás el más exitoso en ese sentido ha habido evidencia la gente de los estudiantes me preguntan a mí y hubo gentrification o gentrificación hay evidencia que hubo gentrificación aumento en los precios de la vivienda y alguna expulsión de arrendatarios sobre todo que son pues por supuesto muy pobres para saber más hay un libro en español aquí tengo la versión en inglés libremente descargable del 2002 esta es una versión con un capítulo más del 2013 hay un par de documentales y una bibliografía para quienes les interese con mucho gusto les hago llegar todo esto bueno muchas gracias disculpen la tardaza creo que me atardé mucho María Camila bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Julio es muy muy interesante es impresionante realmente estas fotos del mejoramiento urbano que mostraste ligadas en muchos casos a las propias decisiones digamos de inversión alrededor de la línea acá que como dijiste es la mamá o la abuela incluso de todos los sistemas de cable que hemos tenido en América Latina con esto de que es la abuela es interesante que ya hay 17 años desde que comenzó con lo cual debe haber una riqueza de datos impresionante con lo cual digamos sería muy interesante y a lo mejor es algo que has estudiado ver no solamente los empleos que se crearon en digamos en el entorno de la línea acá en relación a las inversiones que mostraste sino también ligado a lo que nos contaba antes el subsecretario Díaz en qué medida el acceso a otros empleos en otras zonas aumentó también de una manera considerable para las poblaciones vulnerables que viven en el área de influencia de la línea acá pero es algo que ya a lo mejor nos podrás contestar después ahora lo que quisiera es pedirle al subsecretario Díaz y a la directora Sedeño que nos den algunos comentarios sobre la presentación del profesor Dávila en base a la experiencia que tienen en sus propias ciudades adelante podemos empezar con Alexandra y después pasamos a Rodrigo sí para nosotros muy alineado con lo que dice el profesor prácticamente las líneas de cable que nosotros tenemos o teleférico como lo decimos acá en República Dominicana viene a ser un complemento a esa zona de bajo acceso no solamente zona de bajo nivel de ingreso sino problemas de accesibilidad nosotros no tenemos tema de una topografía fuerte que justifique estas líneas pero sí de accesibilidad actualmente para los desplazamientos en estas áreas los niveles de congestionamiento tanto en los periodos picos de mañana ni de tarde son más de una hora y esto ha venido como una alternativa de poder dar un transporte preferencial y ahorro de viaje al usuario pero como decía destacar son medidas aceptadas bien vistas y usadas en zonas donde son marginadas y dificultades de desplazamiento entonces para nosotros viene siendo un complemento del sistema integrado de transporte público conectan y alimentan directamente nuestro sistema de metro o transporte masivo y luego hace la transferencia a nuestra red de autobuses no dejar de un lado de que si tenemos un esquema de transporte informal pero esto ha venido a ser como un elemento adicional para ayudar a estas zonas marginadas a ver lo que dijo el profesor David le dijo una cosa bien interesante si uno efectivamente mide la huella de carbono esta aumenta a la medida que aumentan los ingresos ahí están claramente los grandes contaminantes los grandes emisores perdón no contaminantes sino más los grandes emisores de gases contaminantes y de efecto invernadero claramente sin embargo esto tiene que ser balanceado con una política y en el caso de movilidad particularmente una política orientada a reducir inequidades y acá lo que tenemos y esto en toda Latinoamérica es una inequidad de dimensiones pornográficas que ha marginado sistemáticamente y consolidado situaciones de pobreza en periferias lo que han hecho los cables y esa es la gran gracia para mí el tema de descarbonización en cables es es un agregado es un complemento es un bonus track lo que estamos buscando es generar accesibilidad primero reducir inequidades eso es lo que hace el cable lo que hizo la gran gracia que hizo el cable en Medellín cuando uno el primer cable como transporte masivo cuando uno ve que reduce tiempo se amplía una ciudad finalmente es una manifestación física del derecho a la ciudad que nunca me ha gustado mucho pero esta cosa nebulosa el derecho a la ciudad del febre es decir hagamos físicamente garanticemos el derecho al goce y la accesibilidad a toda la ciudad a esa corta distancia entonces esa es esa es un poco la gran gracia de estos sistemas y eso es lo que ha hecho ampliar opciones laborales opciones educacionales en fin pero también y esto es un agregado absolutamente digamos no no considerado original hizo que el resto de la ciudad pusiera sus ojos en la periferia porque querámoslo o no también tiene un gran atractivo turístico si podemos decir en ninguna parte se ve mejor la ciudad es una experiencia segura entretenidísima ver la ciudad en este caso ver el valle de México es una maravilla eso implica que usted va a conocer esos barrios se va a bajar va a consumir localmente el mejor helado que comí en mi vida lo comí en una estación del cable de Medellín un helado mango beach una paleta exquisita que se instaló ahí no es gentrificación no es un barrio local pero ya que estaba la estación una señora puso un local que vendía maletas de pango beach me lo compartieron estaba exquisita me hacía un caro miserable entonces lo que hace es dinamizar todo un área sin gentrificarla pero hace que vaya gente a visitarla a conocer acá nadie conocía no quiero decir nadie pero muy poca gente iba de visita a zonas como Cautépec la Sierra Santa Catarina considerada como peligrosa inaccesible en fin bueno ahora si va gente si va gente a conocer otras realidades y se genera una una serie de viajes de centro periferio que son bastante interesantes que empiezan a dinamizar periferias donde el estado estuvo sistemáticamente ausente durante años esa yo creo que es la gran gracia más allá que efectivamente con costo de infraestructura son elevados tienen altos costos operacionales o sea si digamos tienen no es una panacea tampoco no le voy a decir a todo el mundo haga un cable por favor o sea nada sería más estúpido que eso se adaptan a condiciones precisas topográficas de red que hacen recomendable tener este tipo de sistema entonces digamos yo creo que por ahí va por supuesto que no lo voy a decir a todo el mundo que tenga un cable como no lo voy a decir a todo el mundo que tenga un BRT la receta universal falla universalmente entonces creo que por ahí va el asunto Bueno muchas gracias Julio si querés responder brevemente porque después tenemos algunas preguntas del público que ya me han pasado para los tres para todos los expositores en realidad los cuatro entonces adelante Julio Estás en mute Julio no te oímos perdón 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 estaba diciendo Ernesto que muchas gracias que la verdad no tengo más que decir más que agregar a lo que dije antes y lo que dijeron Rodrigo y Alexandra prefiero que pasemos a la a los comentarios o a las preguntas del público que están muy interesantes hay una discusión muy activa y no sé si vamos a poder corresponder la verdad entre el multitasking llega hasta cierto límite hay una cantidad de preguntas lo mejor sería que tomáramos algunas de esas preguntas si te puede decir Ernesto y María Camila Sí cómo no María Camila ya me ha pasado algunas entonces yo voy a leer tal vez cuatro y dejamos a los a que respondan y después si hay tiempo paso a otras cuatro y así vamos avanzando mucho tiempo no tenemos pero algo sí entonces una de las preguntas es me gustaría saber qué indicadores básicos deberían tener las ciudades de cara a los aportes que todas deben hacer para cumplir las metas establecidas frente a la neutralidad climática específicamente cuáles indicadores por dónde iniciamos hacer control social frente a frente a estos aportes otra pregunta en el tema de transporte público cómo se abordará el tema de pandemias como el COVID donde espacios cerrados y con mucha gente podría aumentar la transmisión de la enfermedad otra pregunta cómo se maneja descarbonización de flotas de buses cuando muchos de esos servicios son privados o de cooperativas individuales y la siguiente dice las gráficas no sólo ordenan las ciudades por emisiones sino por tamaño se refería a la primera presentación que hizo Ilan las ciudades grandes tienden a ser más segregadas desde el punto de vista económico y las zonas pobres son las que generan los desplazamientos de mayor distancia quisiera preguntar si hay estrategias diferenciadas por tamaño urbano sugerir una discusión entre apostar por una mejor red de transporte o es mejor pensar en nuevas formas de hacer la ciudad y entender los lugares de empleo bueno empecemos con esas quien quiera las va respondiendo y después pasamos a otras adelante a ver tomo la palabra con la última pregunta que creo que engloba varias sí claramente ligar esto con usos de suelo siempre es la fórmula ideal pero cambiar usos de suelo es lento es súper lento es algo que puede tomar décadas en ciudades que ya están construidas la ciudad de México tiene un tamaño congelado por 30 años no ha crecido en población tampoco ha crecido su mancha urbana como ciudad de México los municipios conurbados sí pero como ciudad de México es una ciudad que ya está construida ya tiene sus calles ya tiene sus edificios sus usos de suelo pueden ir cambiando y van cambiando pero de una manera muy paulatina entonces más bien lo que hay que pensar insisto es también más allá de estrategias de largo paso es pensar estrategias de corto plazo orientadas a vivir con lo que ya tenemos y lo que ya tenemos en este caso particular es una ciudad que tiene un 50% de su superficie de un origen informal su red de calles la mitad tiene un origen informal no obedece a un trazado planificado no tienen anchos que van cambiando que en algunos casos no tienen aceras en fin tienen un crecimiento basado en gran medida en autoconstrucción y con eso tenemos que vivir con todas las ineficiencias y también ganancias ojo también tienen muchos atributos entonces nuestro sistema de transporte tiene que aprender a convivir con eso y adaptarse creo que esa es una de las grandes cosas que tienen los sistemas de cambio que de alguna manera aceptan esa realidad y le ponen una nueva digamos una nueva manera de entender esa realidad sin tener que pasarla a la retroexcavadora acepta la realidad de la de la falta de accesibilidad en las periferias yo creo que ese ese es como el gran tema que finalmente van a tener que tomar las grandes ciudades es las periferias porque nuestros centros fueron planificados nuestros centros en gigante andan bien el problema que no han abordado nuestras políticas públicas de movilidad son las periferias por eso digamos el el gran eh énfasis que hemos hemos tenido como administración es precisamente una marcada preferencia por intervenir en las periferias que estuvieron abandonadas durante décadas donde el estado nunca llegó o llegó mal esa es la gran deuda que tenemos que saldar y esa es la gran deuda que en gran medida eh vamos atienden todos estos sistemas desarrollados en latinoamérica acá nos faltó mostrar otros me encantaría haber hablado de que son ciclotaxis que estamos desarrollando precisamente son sistemas pensados en periferias en situaciones de movilidad local de situaciones de largas distancias de viaje y de gran inaccesibilidad y por supuesto acá no hay una receta y acá y vuelvo hay una pregunta no es una receta infalible no es una receta que venga a todos yo digamos una ciudad de 20 millones de habitantes como la ciudad de México tendrá una realidad y soluciones que no son compatibles con las ciudades intermedias o con otras topografías lo que quiero decir es más bien es como la manera de mirar el problema creo que eso es lo que podemos aprender de una perspectiva común a nivel latinoamericano Muchas gracias Rodrigo adelante Alexandra Julio Ilan si quieren responder alguna de las otras preguntas estamos muy digamos tenemos muy poquito tiempo disponible pero adelante si yo voy a dejar que el profesor Julio cierre porque que el profesor le tienen un debate ahí que me imagino que le está pensando cómo va a formular las respuestas es importante destacar de nuestra parte como institución que mencioné que estamos en la estructuración de un observatorio de movilidad eso es justamente para poder llevar a cabo lo que son los indicadores que tenemos que tener en cuenta para medir todo este proceso de migración de pasar de una situación actual a otra y sobre todo que no estamos tan avanzados en cómo llevar estos indicadores nosotros regularmente los planificadores antes hablábamos de niveles de cuestionamiento y cómo calculamos la cantidad de combustible que se pierden ahora no ahora cómo ahorramos cómo calculamos las emisiones cómo vemos la calidad del aire ya hay otros indicadores para nosotros poder medir esa descarga de amenización y sobre todo establecer metodologías que sean estándares entre diferentes países entonces decirle eso a la pregunta que hacían sobre respecto al indicador ya hablamos de qué cobertura estamos dando del sistema de transporte masivo cuántos ahorros de viaje tenemos ya hay otra perspectiva de variables y por eso estamos estructurando en este país un observatorio de movilidad también quiero responder para nosotros que es una experiencia cómo se lleva a cabo ese proceso de migración sobre todo de sistema de buses de pasar de carro de concha donde son operadores privados a incidir en la transformación de flota es muy importante el marco jurídico tenemos establecida cómo debe ser la operación establecida no sólo en una ley sino también en los reglamentos de aplicación del transporte público entonces ya los sindicatos están obligados a ser empresas ya tienen que tener unos niveles de calidad de servicio ya tienen que generar una transformación de la flota para cumplir con estos estándares y ese marco jurídico nos está ayudando a llevar ese proceso de migración de transformación de los operadores y eso viene de la mano con un componente social obviamente porque no es que los carros desaparecen hay un tema de componente social sobre lo que es la chatarrización de esas unidades lo que es la inserción en el sistema de seguridad social de esos choferes y que los mismos operadores con esos choferes son los que están operando los corredores transformados no es que salen del sistema sino que se transforman y tienen un nuevo esquema de operación o sea es bonito escuchar el testimonio de lo que es un chofer informal ahora ser un chofer con un horario de trabajo con otra condición de calidad de vida entonces eso es parte del proceso de llevar esa migración ahora ojo no es muy rápido todo es paso a paso para que sea sostenible en el tiempo muchas gracias Julio brevemente porque tenemos tres minutos yo tengo otra conferencia ahora se me tengo que escapar sí o sí porque si no quedó mal muchas gracias yo creo que Alexandra y Rodrigo dieron excelentes respuestas a esas muy interesantes preguntas se queda mucha sobre el tintero como siempre en estos webinarios podríamos pasar dos o tres horas sería mucho mejor que fuera presencial y poder conversar con un café pero bueno solamente para decir que en transporte público y la pandemia es un tema así que angustia mucho a los municipios porque por supuesto los transportes públicos se financian como lo sabe Rodrigo de las tarifas que cobran porque pues el tema del subsidio es muy difícil en muchas ciudades en Europa lo que se ha visto en Londres donde vivo yo se ha visto que ha habido una cayó radicalmente el uso del transporte público por supuesto por obvios motivos se ha repuntado ha repuntado mucho el uso de los buses está casi al 100% pero el metro de Londres está muy por debajo si mal no recuerdo por alrededor del 60% pero Londres tiene una población de servicios que puede trabajar desde casa de alrededor del 43% de la fuerza laboral de Londres puede seguir trabajando desde casa hay presión de los empleadores para que vuelvan a la oficina hay mucha renuencia a regresar y eso ha redundado en problemas financieros muy serios para Transport for London que maneja todo el sistema de metro y buses y no buses los administra pero el tren de superficie yo no creo que sea tan problemático porque realmente cuando la gente está vacunada yo no creo que sean focos de infección tan serios como se cree lo que creíamos al principio lo creían los científicos que las superficies transmitían mucho la infección lo hacen pero en mucho menor medida yo creo que el tema es cómo volver a que la gente vuelva a usar el transporte público la gente que no tiene alternativa pero por supuesto en América Latina el 70% o el 80% de la fuerza laboral si no más tiene que usar el transporte público sí o sí o si no no come lo dejo en esas Ernesto para no atardarme muchas gracias lamentablemente no tenemos más espacio para preguntas y respuestas y yo en todo caso le pido a todos que si pueden responder algunas preguntas adicionales que se hayan hecho en el chat pero hemos llegado básicamente al final del webinar y entonces quisiera invitar a Néstor Roa que es el jefe de división de transporte del BID a cerrar este evento adelante Néstor muchas gracias Ernesto solo para probar que me escuchan bien perfecto primero que todo a nombre de los equipos de desarrollo urbano transporte y vivienda del BID un agradecimiento muy especial a todos los panelistas gracias por sus realmente inspiradoras intervenciones Ernesto Stein por su certero rol ayudándonos a todos a navegar este tema tan interesante y que es a la vez muy muy complejo pero en especial a los asistentes y quienes nos han acompañado y aportado en esta conversación tan relevante realmente la discusión está está genial la que se dio en el chat y creo que como decía Julio aquí nos podíamos quedar un rato largo solo conversando esa parte creo que este webinar ha dilucidado la importancia de descarbonizar el transporte urbano en América Latina y el Caribe como todos sabemos conforme al World Urbanization Prospect de las Naciones Unidas el 80% de nuestra región vive en ciudades esto quiere decir que actuar en la descarbonización del transporte urbano permite mejorar la calidad de vida y la salud de la gran mayoría de nuestra población en este orden de ideas el transporte urbano se convierte en una infraestructura clave para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible pues como lo muestran varios de nuestros estudios estos sistemas masivos de transporte incrementan el empleo y la formalización del mismo especialmente en sectores vulnerables de la población aquello teniendo en cuenta que los usuarios beneficiados se encuentran mayoritariamente ubicados en zonas remotas y periféricas de las ciudades como se ha mencionado varias veces acá en este encuentro y por lo tanto cuentan con menos acceso a oportunidades laborales con educación salud y en general todos los servicios a la par de cerrar estas brechas latentes en la región esta es la década de la ambición climática con la responsabilidad conjunta de la comunidad internacional de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible a la vez que cumplimos el propósito de limitar el calentamiento global a 1.5 grados conforme a lo establecido en el acuerdo de París esto hace que tengamos que desacoplar como se ha mencionado varias veces acá el mayor acceso al transporte de las crecientes emisiones a las que tradicionalmente se asocia el sector en este sentido hay tres elementos claves primero el acceso a modos de transporte público y masivo asequible y de calidad y acá la palabra calidad es clave porque tiene unas implicancias financieras que también las hemos discutido bastante el día de hoy grandes además de retos institucionales o sea montar estos sistemas es complejo en nuestro contexto y requieren en general inversiones y reformas de una magnitud importante el segundo es la electrificación de estos modos de transporte masivo como también se ha planteado el día de hoy no solo para pero a la par de que se hacen los sistemas de transporte masivo lo tenemos que hacer también para los vehículos de carga y el transporte individual y por último si bien tenemos las más altas participaciones de transporte público en nuestra región también tenemos uno de los crecimientos más grandes en el uso del transporte privado ya sea en carro pero particularmente en motocicletas y en muchos casos estos vehículos o este uso de estos vehículos está sacando de una manera importante la demanda de los pasajeros de transporte público y se requiere optimizar este proceso vía políticas públicas y buscar mantener al mínimo el uso del transporte privado y siempre en un rol complementario y subordinado al transporte masivo hoy para ilustrar estos elementos nos hemos concentrado en el webinar en presentar experiencias de cable el cable bus de Ciudad de México el metro cable de Santo Domingo como alternativa de transporte bajas en carbono en efecto estas experiencias demuestran que una intervención de este tipo implica que todo implica ante todo una acción directa para reducir la inequidad enorme en nuestras grandes ciudades creo que esa es una de las grandes lecciones de la conversación de hoy esto además de que se presenta como una mejor opción de movilidad en la ciudad en situaciones particulares como las que se describieron hoy día no es para todos los casos es en situaciones particulares y reemplazan desplazamientos que de ocurrir hubieran tenido demanda emisiones de carbono mucho más altas pero adicionalmente significa una mejora estructural para los barrios revaloriza el suelo fortalece las comunidades y mejora la calidad de vida ha habido otros ejemplos exitosos que comprueban estas conclusiones en mi teleférico en La Paz Bolivia donde el banco financió la construcción y puesta operación de la línea más nueva la línea plateada que conecta con tres líneas más logrando viajes más cortos y de mejor calidad desde el BID los equipos de transporte y desarrollo urbano seguiremos ofreciendo a nuestra región la experiencia técnica y financiera para el diseño implementación y operación de sistemas de movilidad amigables con el medio ambiente y con los ciudadanos esperamos que todos hayan disfrutado el webinar del día de hoy y que haya sido de utilidad para inspirarnos a buscar seguir mejorando la vida de nuestras ciudades muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes gracias María Camila muchas gracias muchas gracias gracias a todos buen día gracias gracias